Hasta el próximo 14 de julio del presente año hay plazo para pagar el impuesto vehicular sin sanción en la Secretaría de Tránsito Municipal. Este impuesto para vehículos también cobija a las motocicletas de más de 125 centímetros cúbicos y corresponde a la vigencia fiscal 2017. El próximo 14 de julio, de acuerdo a la directriz de la Gobernación de Antioquia, vence el plazo para el impuesto vehicular. Es de aclarar a todos los habitantes y comunidad en general del municipio de Sonsón que el impuesto es para los vehículos matriculados en el departamento de Antioquia, ya que frecuentemente se acercan al organismo de tránsito personas que tienen vehículos matriculados fuera de Antioquia, dígase Bogotá u otras áreas del país. Hasta el próximo 14 de julio, repito, vence el plazo para que este impuesto sea cancelado. ¿Qué pasa? A partir del 14 de julio puede ser cancelado, pero ya la Gobernación de Antioquia impone una multa, una multa muy alta que aproximadamente exila entre 150 o hasta 200 mil pesos, dependiendo del tipo de vehículo. Por eso la invitación es clara, acercarse al organismo de tránsito, hacer el trámite de liquidación del impuesto vehicular y actualizar el domicilio. Al actualizar el domicilio y pagar el impuesto vehicular en Sonsón, el 20% del pago de este le corresponde al municipio. Frecuentemente se acercan y preguntan, tengo mi vehículo matriculado en Medellín, pero quiero pagar en el municipio de Sonsón, no se tiene ningún inconveniente. En el organismo de tránsito lo único que hacemos es actualizar el domicilio del propietario, es decir, poner que es domiciliado en el municipio de Sonsón para que este recurso le pueda caer al municipio. El costo del impuesto depende de las características de cada vehículo, por eso frecuentemente nos llaman y nos preguntan de la motomía, modelo tal, ¿qué costo tiene? No, el impuesto va de acuerdo a la base grabable o valor del vehículo, es una base pues ya estipulada por el ministerio y acorde con la gobernación de Antioquia. La liquidación del impuesto la hacemos aquí en horario de oficina, en el organismo de tránsito entre las 8 y 11 y media de la mañana y 2 y 4 y media de la tarde. Es de aclarar que la idea es que la hagan en horas de la mañana para evitar congestiones en la página, además de que algunas de las entidades bancarias tienen un horario muy corto. Igualmente, la Dirección de Tránsito Municipal invita a quienes tengan impuestos atrasados a pagarlos, pues la gobernación de Antioquia brindó la posibilidad de hacerlo hasta el mes de octubre con un 40% de descuento sobre los intereses de Mora.